Hola, ¿cómo están amigos del mundo de la costura? Bienvenidos otra vez a su canal. En este video les voy a enseñar 5 formas o 5 trucos para afilar tijeras. Las primeras 2 les van a servir tanto para tijeras normales, convencionales, como para tijeras de corte zigzagiantes que son estas, no sé cómo le dirán en su país, aquí le decimos cocodrilo. Y las últimas 3 solamente se aplican para tijeras normales, convencionales, ya saben. Así que ya saben, si quieren aprender y ahorrarse unos cuantos dólares, quédense hasta el final del video. Bien, vamos a empezar con la primera forma o truco para afilar tijeras, es la siguiente. Agarramos papel estañado o papel de aluminio, algún papel metalizado que tengan, vamos a doblarlo en 4 capas. Aquí tenemos, son 4 capas amigos. Y vamos a hacer lo siguiente, es únicamente cortar así tiras, cortar tiras, así de esta manera. Así, ir cortando tiras y de esa manera la tijera se va afilando automáticamente. Y también nos sirve para estas tijeras que son zigzagiantes, cortes zigzagiantes, de igual forma, ¿no? Vamos cortando tiritas así y automáticamente se va afilando la tijera de esa manera. Bien, pasamos al truco número 2. Vamos a agarrar lija, en este caso es lija al agua, vamos a usar un número 180 más o menos. Y de igual forma, repetimos el mismo proceso, es únicamente cortar tiritas así, así de esa forma y automáticamente se va afilando la tijera. Y también se aplica para tijeras de corte zigzagiantes, ya saben, vamos cortando así de esa manera y automáticamente se va afilando la tijera. Bien, pasamos al truco número 3. Vamos a usar únicamente una aguja, pueden usar cualquiera, la que tengan. En este caso solamente tengo esta mano, así que agarramos la tijera y vamos como cortando, vamos haciendo ese movimiento. Ok, vamos como cortando y sacando la aguja hacia afuera, así de esa manera. Como cortando, vamos haciendo ese movimiento, vamos afilando la tijera amigos. Si van a hacerlo con esta aguja industrial, van a usar la parte del cabo, ok. No van a usar esta parte de aquí. Y así tienen cualquier otra aguja común o alfiler y pueden usarlo tranquilamente en cualquier parte. Pasamos al truco número 4. Vamos a agarrar un vaso que tengan de porcelana, que sea una taza, ok. Y de igual forma, aquí en la orilla, vamos a apoyar la tijera así de esta manera. Y como cortando, vamos a hacer ese movimiento. Ok. Hacemos ese movimiento, como cortando y vamos afilando así amigos. Finalmente amigos, la quinta forma o truco para afilar tijeras que es la siguiente. Vamos a usar acetona o quita esmalte y pueden ver. Pueden ver ahí quita esmalte. Y también vamos a usar esta navaja o cúter, como quieran llamarle en su país. Bien, entonces agarramos un hisopo y vamos a abrir aquí la acetona, lo abrimos. Luego de eso empapamos el hisopo ahí en la acetona y vamos a pasárselo por aquí, por la parte del filo de las tijeras. Así de esa manera. Y por el otro lado también amigos. Así de esa manera. Por aquí adentro y también por la parte de afuera, ok. En ambos lados. La volcamos y vamos a repetirlo por aquí también. Ahí. Y por aquí. Así, dos pasadas. Que quede bien impregnado así como pueden ver. Van a usar barbijo porque tiene un olor fuerte aquí en la acetona. Ahora sí agarramos el cúter y vamos a hacer lo siguiente. Con las tijeras así bien abiertas, vamos a hacer este movimiento, miren. Vamos a hacer este movimiento así. Vamos a sacarle filo así de esta manera amigos. Tratando de frotar así de manera uniforme y siguiendo el ángulo que tiene, ¿cierto? No es 90 grados amigos, no es 90 grados. El filo de la tijera tiene un ángulo. Tenemos que respetar ese ángulo así que vamos frotando así. Luego que frotamos muy bien, vamos a frotar por la parte aquí, por la parte interna. Pero de esta forma. Suavemente así, unas cuantas pasaditas. Como sacando las partículas metálicas que queden. Porque mientras vamos frotando acá se forman partículas metálicas. Y tenemos que sacarlas así de esta manera. ¿Ok? Luego hacemos lo mismo para el otro lado. Así de esa manera. Ya saben, dándole el ángulo. No es 90 grados, se los repito. No 90 grados, sino que dándole ese ángulo, ¿no? El ángulo del filo de la tijera. Y vamos frotando muy bien, de manera uniforme amigos. Ejerciendo mínima presión. La presión es mínima. Luego de eso vamos a limpiar así. Limpiamos esta parte. Así. Y seguimos afilando. Seguimos frotando ahí. Con eso ya quedaría lista la tijera amigos. Ahora vamos a limpiar así. Vamos con un trapito, con un pañito vamos a limpiar. Quitando cualquier residuo o cualquier partícula metálica que haya quedado. ¿Ok? Vamos a limpiar muy bien. Limpiamos así. Y con eso ya quedó la tijera amigos. Ahora sí vamos a hacer la prueba del corte. Vamos a agarrar un pedazo de tela. Porque ya saben que papel cualquier tijera corta, ¿no? La cosa es en tela. A ver, vamos a doblar así de esta forma. Y vamos a cortar ahora sí. Vamos a ver qué tal quedó. Excelente. Impecable. Mejor que nueva. Impecable. Quedó muy fin amigos. Excelente. Quedó muy fin amigos. Ya saben, si el video les gustó no se olviden compartir, suscribirse, darle like. Yo soy José Antonio y esto es el mundo de la costura. Nos vemos en un siguiente video.